El presidente Andrés Manuel López Obrador toma medidas extremas en contra de Joe Biden y el gobernador de Texas que buscarán cerrar definitivamente la frontera entre los Estados Unidos y México y con esto violando los derechos humanos de miles de migrantes. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. El tema de la frontera norte se complica bastante. Pues sí, sabemos que se avecinan las elecciones en 2024 y claro, Joe Biden está haciendo lo que sea para perpetuarse en el poder. Por el otro lado, vemos a los republicanos haciendo absolutamente lo que sea. Su viejo juego de agarrar a los migrantes como chivos expiatorios, como carnada, para poder seguir ganando votantes. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya barajea la opción de cerrar completamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Porque sí, ya lo dobló el gobernador de Texas, Greg Abbott. Vamos a revisarlo porque hay muchísimo que abarcar. Pues sí, ciudadanos. Ya para este momento todos estamos informados acerca de la difícil situación que se vive en la frontera norte. Sabemos que en el estado de Texas, el republicano Greg Abbott ha autorizado a la Guardia Nacional de ese estado poner esta alambrada a lo largo de todo este paso fronterizo para de esta forma de alguna manera evitar que los migrantes crucen hacia los Estados Unidos. Sin embargo, conocemos todo este conflicto que hay entre las autoridades estatales de Texas y entre el gobierno federal de los Estados Unidos. Pues Joe Biden dice que Greg Abbott no puede poner esta alambrada de ninguna manera y que como tal es anticonstitucional ponerlo. Por lo tanto, le ha instruido a la Suprema Corte decidir acerca de este tema, lo cual ya ha ocurrido. La semana pasada, la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió, con 5 votos a favor y 4 en contra, que Joe Biden tiene la razón, que el gobierno federal de los Estados Unidos tiene la autoridad para quitar esta alambrada, es decir, el ejército de los Estados Unidos de América estaría yendo a liberar de alguna manera la frontera, inclusive si la Guardia Nacional de Texas se interpone para ello, lo cual inclusive podría desencadenar una supuesta guerra civil en los Estados Unidos, inclusive el mapa de la Unión Americana se ha dividido entre los que apoyan a Greg Abbott, a este gobernador de Texas y su decisión de cerrar esta frontera con alambrada de púas y por el otro lado están los que apoyan a Joe Biden, evidentemente estados demócratas, los cuales ya se perfilan electoralmente, todo esto como si se tratase de una guerra civil contemporánea. Pues claro, estos gobernadores republicanos afirman que Greg Abbott tiene toda la razón y el derecho de defender a Texas, puesto que existe un derecho constitucional de todos los estados para la autodefensa, es decir, de una supuesta invasión extranjera y por lo tanto el estado de Texas no tendría que preguntarle absolutamente nada a Joe Biden y simplemente cerrar su frontera a la brevedad. Pues claro, como ya mencionamos, las elecciones están bastante cerca y Greg Abbott, este gobernador, claro, quiere utilizar a los migrantes como chivo expiatorio como cebo de pesca para de esta manera ganar popularidad entre las bases votantes totalmente republicanas y posicionarse como el vicepresidente de los Estados Unidos, porque claro, sabe que el candidato próximo a las elecciones por parte de los republicanos será nada más y nada menos que Donald Trump, el cual ya inclusive se posiciona por encima de Joe Biden en las encuestas por más de 6 puntos. Todo esto vemos que va ganando más y más fuerza con el paso de las semanas. Donald Trump se va volviendo a posicionar después de todo este exilio que ha tenido después de todos estos juicios que se le han venido encima. Pareciera que Donald Trump, a pesar de tener estos problemas legales, se fortalece y día con día lo vemos más opinando sobre estos temas. Pues como vemos en esta nota de proceso, y cito, tras la disputa de Greg Abbott con Joe Biden, pide Trump desplegar tropas en la frontera con México. Este expresidente aseveraba lo siguiente, alentamos a todos los estados dispuestos a desplegar a sus guardias en Texas para impedir la entrada de ilegales y expulsarlos de regreso al otro lado de la frontera. Todos los estadounidenses deben apoyar las medidas de sentido común adoptadas por las autoridades de Texas para proteger la seguridad y soberanía de ese estado y del pueblo estadounidense. Y finalizaba, en lugar de luchar contra Texas, trabajaré mano a mano con el gobernador y otros estados fronterizos para detener la invasión, sellar las fronteras y comenzar con rapidez las operaciones de deportación nacional, las más grandes de toda la historia. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que este personaje, el racista Donald Trump, regresa a las andadas utilizando esta vieja técnica que en el 2016 le funcionó bastante bien diciendo que los mexicanos eran violadores, criminales y que debían de quedarse del lado sur de la frontera. Pues sí, ese discursito intolerante, xenófobo y racista, pues claro, le ha funcionado entre su base votante que es igual o peor que él. Son los más racistas, los más intolerantes, personas que predican el Make America Great Again. Sin embargo, estas presiones, claro que además de ser un cebo político y electoral, pues definitivamente ya están presionando a Joe Biden de tal manera, inclusive que ya ha barajeado o puesto sobre la mesa la opción de cerrar esta frontera, definitivamente, si es que el Congreso se lo permite. Como vemos en esta nota de Forbes, y cito, Biden promete cerrar la frontera con México si el Congreso de los Estados Unidos le da autoridad para ello. Joe Biden reafirmó su intención de cerrar la frontera si el Congreso le otorga autoridad para hacerlo mediante la aprobación de un proyecto legislativo que los senadores, demócratas y republicanos habrían negociado durante las últimas semanas. Y cito, si este proyecto fuera aprobado como ley, cerraría la frontera ahora mismo. Esto afirmó Joe Biden en un discurso durante la cena del Partido Demócrata en Carolina del Sur, estado que el 3 de febrero iniciará el proceso de las primarias demócratas de caras a las elecciones de noviembre. También Biden expresó su respaldo a la iniciativa de los senadores de ambos partidos, que lleva negociando desde hace bastantes semanas, y lo describió como el proyecto de seguridad fronteriza más duro e inteligente de la historia. Pues sí, ciudadanos, aquí vemos cómo es que este personaje, Joe Biden, se quita la máscara. Pues sí, les hizo creer a todos sus votantes que era un progresista, era un buena onda que estaba a favor de los migrantes, del derecho, de la migración. Sin embargo, ahora vemos cómo es que este hipócrita es exactamente lo mismo que Donald Trump. Sin embargo, con una máscara de progre, de buena onda, de pacifista, pro-derecho de la comunidad LGBT, transgénero y cualquier causa que le haga ganar votos. Sin embargo, pues claro, el presidente Andrés Manuel ya les respondió, tanto a los republicanos, tanto a Joe Biden, el cual ya está doblando las manitas ante Greg Abbott, porque ya sabe que la victoria de Donald Trump se avecina y que su reelección como presidente no es nada viable, no solamente porque ya no tiene el apoyo de sus votantes, sino porque ya es un viejo demente. Al día de hoy ya se le cayó su máscara de progresista y reveló la verdadera persona que es, el cual está dispuesto a invadir a otros países, a llevar la guerra y la sangre a Medio Oriente y también a ser un verdadero racista e hipócrita con los migrantes, los cuales solamente quieren llegar a la Unión Americana para trabajar y para seguir construyendo esa nación. Sin embargo, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel respondiendo con puño de hierro a este personaje y a todos estos racistas del Partido Republicano, los cuales ya se quieren posicionar política y electoralmente para 2024. Es muy demagógica la postura, vamos a cerrar las fronteras. Sí, por ejemplo, lo respeto mucho al presidente Biden, se ha portado muy bien, antes también lo hizo el presidente Trump, fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera. Con un poco de luz en la frente, no se podría pensar que esa es una solución. Imagínense el nivel de integración económica comercial, somos los principales socios comerciales de Estados Unidos en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros. Con el presidente Trump de no hablar del muro, que se votó muy bien. Y una vez que le propongo, cuando estábamos en plena pandemia, de que se redujera el cobro de las remesas, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, las comisiones, me dice, no, 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 estamos por teléfono. Si lo que voy a hacer es utilizar eso, aumentar el cobro para la construcción del muro. Entonces, le tuve que decir, con todo respeto, Presidente, eso no resuelve. Le voy a mandar un video de un túnel que acabamos de descubrir, de Tijuana a San Diego, que pasa por abajo de la garita. Habíamos encontrado como ocho, diez túneles. Ahora ya tenemos un plan, ya no hay, ya no los hemos encontrado. Y estuvo, como tiene sentido del humor, pues solo se rió. Pues eso no, es serio, con todo respeto. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración? Con muros. ¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración? Cerrando la frontera. Bueno, ¿por qué estas propuestas? Porque hay elecciones. Ya una vez que pasan las elecciones, ya, es otra la agenda. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro, lo hacen por las elecciones, lo hacen por el hueso político, porque sí, deben de cumplir esa cuota. Con su base votante, esos verdaderos racistas en los Estados Unidos que están verdaderamente enquistados. Y aunque ellos quieran maquillar su discurso de libertad y de paz, pues claro, son los más repudiables y miserables. Esa mentalidad estadounidense está verdaderamente impregnada en todos los gobernantes, ya sean republicanos, demócratas, absolutamente todos son lo mismo. Por un lado, tenemos a los que odian a los migrantes abiertamente, que son los republicanos. Y por el otro, tenemos a los demócratas, los hipócritas, los persinados, los que hacen como que no matan ni a una mosca, pero al final del día demuestran con sus actos o con sus omisiones que son exactamente la misma basura y que estarán dispuestos a absolutamente lo que sea, con tal de ganar unos cuantos votos, inclusive sacrificar cientos y miles de vida. La frontera entre México y Estados Unidos, que si bien sabemos, como dijo el presidente Andrés Manuel, es la frontera más fructífera, económicamente hablando, de todo el planeta. Porque sí, la decisión de Joe Biden de cerrar el pase fronterizo sería verdaderamente estúpida. Porque sí, el mercado entre los dos países es fuerte y la relación cultural y bilateral no se puede detener solamente por un capricho electoral. Así que sí, ciudadanos, ya veremos en el paso de los días, semanas y meses, cómo es que Joe Biden va doblando las manitas para conseguir votos y vemos cómo es que los republicanos también hacen lo propio, siendo unos racistas e intolerantes para poder perpetuar a Donald Trump en el poder. Así que sí, ciudadanos, veremos cómo es que el presidente Andrés Manuel defiende a los migrantes hasta el último día de su gobierno. Y la doctora Claudia Sheinbaum hereda este gran problema que tendrá que resolver y tratar con los personajes más racistas e intolerantes del planeta. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta decisión de Joe Biden de querer cerrar la frontera después de verse doblegado por los republicanos y por esta virtual guerra civil en los Estados Unidos? ¿Ustedes creen que vaya a llegar Donald Trump a la presidencia? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, buenos ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!